¿Cómo están? ¿Aló? ¿Hola? ¿Chachos, cómo están? ¿Qué dolor siente mi corazón? Y es por ti Te quiero, amor, te quiero, amor, te quiero ¿Qué dolor siente mi corazón? Y es por ti Te quiero, amor, te quiero, amor, te quiero Regresa y ven mi vida Regresa y ven mi amor No me hagas más sufrir Ni más llorar No me hagas más sufrir Ni más llorar ¡Qué dolor siente mi corazón! Y es por ti Te quiero, amor, te quiero, amor, te quiero ¿Qué dolor siente mi corazón? Y es por ti Te quiero, amor, te quiero, amor, te quiero Regresa y ven mi vida Regresa y ven mi amor No me hagas más sufrir Ni más llorar Ni más llorar No me hagas más sufrir Ni más llorar No me hagas más llorar ¿Por ti? A sudora Ah, dava No me hagas más llor Aside Regresa y ven mi vida Regresa y ven mi amor No me hagas más sufrir Ni más llorar No me hagas más sufrir Ni más llorar